¡Qué curiosos! Ya vamos a la mitad del 2023, así que es mi deber decirles cuáles son los 5 teléfonos de gama media más interesantes que se han presentado en lo que va del año. Recuerden que este no es el conteo final para eso, pues en diciembre nos vemos nuevamente aquí en el canal para ya dar la lista definitiva. Y también recuerden que los teléfonos de los cuales les estaré platicando son sólo los que se han presentado en este año. Si quieren, en otro video puedo tomar en cuenta los celulares de años pasados que todavía vale la pena comprar en 2023. Así que suscríbanse porque se viene mucho contenido bueno en los próximos meses. Y nada más por hacer la aclaración porque siempre queda duda, ¿cuáles son los teléfonos que voy a considerar como gama media en este video? Aquellos que están entre los 5 y los 10 mil pesos mexicanos o bien 250 y 500 dólares. Ya que además de este video también tengo el top de teléfonos, digamos, gama baja que están por debajo de los 250 dólares, 5 mil pesos. Los gama media alta que ya sobrepasan los 500 dólares o los 10 mil pesos. Y por supuesto también la categoría top mejores, gama alta que ya se disparan hasta los 30 mil pesos mexicanos o bien 1,500 dólares. Pero bueno, mucho bla bla bla, vamos a ver cuál de estos está en el primer lugar. Este teléfono cuesta 9,999 pesos, aquí les voy a dejar todas las conversiones a dólares, en su versión de 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento. Este teléfono presentado en febrero del 2023 lo llamo el indestructible de la gama media. Si no has visto el video que subí de este celular a mi canal, ve a verlo en este momento. Bueno, ahorita no, después de este video porque le hice varias pruebas. Partí cosas con él, lo dejé caer desde diferentes alturas y en diferentes tipos de suelo. Incluso le pasé un auto encima y el teléfono sigue funcionando. O sea que la parte del diseño es la característica más atractiva de este celular. Aunque tiene otras cosas que también llaman la atención, por ejemplo, ya es un teléfono 5G. La pantalla es AMOLED, por lo cual los colores se ven súper bonitos. Y la batería es de larga duración, 5,000 10 miliamperes con carga rápida. Esas son las características positivas que destaco de este teléfono, aunque también tiene algunas debilidades. De hecho, de todos los teléfonos les voy a decir lo bueno y lo no tan bueno o lo malo, como lo quieran ver. Por ejemplo, no viene con la versión más reciente de Android. Es Android 12, sabemos que ya vamos en la 13 y próximamente vamos a la 14. Y la realidad es que Honor tampoco es la marca que más rápido actualiza el sistema operativo de sus teléfonos. Tiene buen audio, pero no tan potente. Y esto se debe a que no es sonido estéreo, solamente tenemos una bocina en la parte de abajo. Y tengo que ser honesto contigo, de los teléfonos de la gama media, yo creo que no es el que toma las mejores fotografías. Con todo y que su lente principal es de 64 megapíxeles, pues hay otros teléfonos de este top que destacan más por selfies, por video, por fotos de noche, etc. Entonces, conclusión, este teléfono va dirigido principalmente a los que buscan un diseño bonito y resistente, con larga duración de batería y con una pantalla lo suficientemente grande y buena para contenido multimedia. Ah, y otro punto negativo, no tiene ranura de expansión de almacenamiento. Y eso que en la gama media todavía se ve esta característica. Número 4 amigos, Xiaomi Redmi Note 12. Este, al momento de hacer el video, tiene un precio aproximado de $6,499 pesos. En versión 4 GB de RAM y 128 de almacenamiento. Puntos positivos por los que recomiendo este teléfono de Xiaomi. Bueno, su diseño está bastante bonito, resiste salpicaduras. La pantalla también se ve súper bonita, es AMOLED, colores muy vivos. Tiene un alto brillo de pantalla, por lo cual incluso en exteriores, bajo la luz intensa del sol, la pantalla se alcanza a distinguir bastante bien. Es de los teléfonos que todavía nos integran una entrada para audífonos. Que digo, creo que a estas alturas se puede agradecer porque no todos los teléfonos la tienen. Este celular sí tiene ranura para expansión de almacenamiento interno. La batería es de larga duración, aunque no carga tan rápido. O sea, sí carga rápido, pero para lo rápido que se está moviendo la gama media en temas de fast charge. Pues digamos que se queda dentro del límite de lo bien sin ser destacable. Y pues es un teléfono Xiaomi. Ya sabemos todos los beneficios que trae su capa de personalización. Excepto el tema de los bugs que siempre muchas personas han criticado por parte, o sea, más bien hacia Xiaomi. Y también tengo que reconocerle a Xiaomi que han mejorado muchísimo el apartado fotográfico con el procesamiento de colores, etc. En este caso, el lente principal es de 48 megapíxeles y el frontal es de 13 megapíxeles. Pero aprovechando este punto, voy hacia las debilidades. Y es que, aunque en fotografía fue clara la evolución, en cuestión de video todavía tiene ahí sus detallitos de exposición automática, de estabilización de imagen, por ejemplo. Es un teléfono que tampoco trae Android 13, es Android 12. El procesador es un Qualcomm Snapdragon 4 generación 1, un chip de 6 nanómetros, que así por sí solo, para la gama media me parece bastante destacable. Lo que le resta muchos puntos al desempeño del teléfono es la RAM, que solo es de 4 gigas. Me parece que a estas alturas, un teléfono en esta categoría de precio, 4 gigas, ya no está chido. Por menos de $5,000 pesos, $250 dólares, todavía te lo paso, pero aquí ya no. Y sí, claro que tomo en cuenta que de los 5 teléfonos de este top, este es el más accesible en cuestión de precio. Pero aún así, mínimo 6 gigas. Otra es que tampoco tiene sonido estéreo. Pero bueno, en general, por algo está en este top. Así como en un análisis donde tomamos todos los puntos en cuenta, sí es un teléfono recomendable. Número 3. Vean qué rápido llegamos al top principal. Y recuerden que si quieren conocer más a profundidad cada uno de estos celulares, van a encontrar el video completo en mi canal. Este solo es un resumen para que sepan qué es lo que vale la pena de lo que se ha presentado este año. Lo bueno de este celular es que nos lo trajeron en dos versiones diferentes. Lo cual también implica que puedes ajustar tu presupuesto. $6,499 pesos por la versión de 6 gigas y 128 de almacenamiento, que de entrada no está nada mal. Aunque si quieres más potencia y más almacenamiento, ¿por qué no? Te subes tan solo $1,000 pesos más, $7,499 pesos y a cambio tienes 8 gigas de RAM y 256 de almacenamiento. Me gustaría decirles que es el más potente del top en este sentido, pero no. Espérense a llegar al número 1. ¿Características positivas de este teléfono? Bueno, de entrada, Epoco se caracteriza por tener muy buen desempeño, tanto para multitareas como para juegos. Es una pantalla AMOLED también, con colores muy bonitos, protegida por Corning Gorilla Glass de quinta generación, para que no se te raye tan rápido. Aquí, además de la buena duración de batería, tenemos una carga ya más rápida. Se dispara hasta los 67 watts, lo cual quiere decir que en poco más de 40 minutos puedes tener ya el 100%. Este celular sí trae sonido estéreo, por lo cual la experiencia es más envolvente. Resistencia a salpicaduras con su certificación IP53. También tiene entrada para audífonos. Y bueno, entonces, en general es un teléfono muy enfocado en desempeño, pero también tiene sus debilidades. Por ejemplo, no es el celular que le recomendaría a alguien que está buscando un celular para tomar las fotos más bonitas que después se pueden compartir en redes sociales. O sea, la cámara es buena, pero no es su fuerte. Ni la principal, con todo y que sea de 108 megapíxeles, porque recordemos que el número de megapíxeles no es responsable como tal de la calidad fotográfica, solamente del tamaño de las imágenes. Lo que importa es el sensor, y sí, en esta generación mejoró, pero todavía no lo suficiente como para decir este teléfono saca fotos súper bonitas. También es un teléfono que se queda un poquito atrás en sistema operativo, viene con Android 12. No trae ranura para ampliación de almacenamiento con microSD, así que pues bueno, si quieres algo con lo que no vayas a sufrir, pues inviértele a la versión de 256 GB. El video, con todo y que graba en 4K, tampoco es el fuerte. Dejémoslo en que es un teléfono muy poderoso para juegos y procesamiento de tareas. Número 2 amigos, la cosa se va poniendo cada vez mejor. Samsung Galaxy A34 5G. $7,999 pesos por un teléfono con 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento. Características atractivas de este modelo. Es IP67. Esto quiere decir que su resistencia al agua no se limita a salpicaduras. Si por alguna razón se llegara a sumergir, vamos a pensar por accidente, o quieres tomar una fotografía súper rápido debajo del agua, este sí te puede ayudar a lograrlo. Gorilla Glass 5 en la parte de adelante. Y creo que lo he dicho desde que empecé a hacer videos de tecnología. Para mí las pantallas más bonitas son las de Samsung. Entonces con este display súper AMOLED, los videos de verdad se ven súper, súper atractivos. Y claro que viene acompañado con sonido estéreo y Dolby Atmos. Entonces la experiencia es envolvente, el sonido es nítido, el volumen, o sea la potencia pues del volumen no es tan fuerte, pero es lo necesario para poder escuchar pues digamos el sonido con muy buena calidad con los altavoces. Mientras que todos los teléfonos anteriores tenían el lector de huellas en el botoncito de al lado, este ya lo incluye debajo de la pantalla. Una característica que nos acerca un poquito más a una experiencia gama alta. Y una de las características o quizás la característica que hace que estos teléfonos se sigan colando al top 3, a pesar de que quizás no tengan el procesador tan potente como otros gama media, es la cámara. Aquí amamos los tamales oaxaqueños, pero no mientras estoy haciendo videos. Como les iba diciendo, este teléfono saca las mejores fotos de la gama media. Su lente principal es de 48 megapíxeles, no suena tan impresionante como el otro de 108. Pero aquí el sensor es lo que más vale la pena, una muy buena sensibilidad a la luz para tomar fotografías, obviamente no como en un gama alta, pero sí con una calidad bastante decente para su categoría de precio, no importando si son fotografías en exterior o por ejemplo en interior. Fotografías de noche o con poca iluminación salen bien. Las selfies de 13 megapíxeles también son las más atractivas, las más equilibradas en cuestión de procesamiento de colores, el efecto belleza como que no altera tanto el tono de la piel. Entonces en general es un teléfono bastante versátil, muy enfocado en las nuevas generaciones con la creación de contenido, pero también tiene sus puntos débiles. Samsung decidió retirar también los adaptadores, esto no es como tal del equipo, pero sí de la experiencia de compra. Así como en los teléfonos gama alta, ahora con los nuevos A34 y A54, pues decidió que también era buena idea quitar los adaptadores o el cargador como lo quieran llamar, entonces lo tienes que comprar por aparte. Encima ni siquiera es compatible con una velocidad de carga tan rápida como los otros teléfonos de este top, se queda en 25 watts. Entonces de todos es el más lento en cargar, aunque con una batería ya al 100% le dura bien. Este teléfono sí viene con Android 13. Ah, y de hecho, esto no debería ir en los puntos negativos, debería ir en los positivos. Además de que viene con Android 13, es la única marca que sí te puede asegurar 4 años de actualización del sistema operativo. O sea, son teléfonos muy a largo plazo, incluso para la gama media, con lo cual podrías actualizar el teléfono a Android 14, 15, 16 y 17. Pero volviendo a los puntos débiles, el procesador MediaTek 1080 que integra, no es malo, pero tampoco es el más potente de la gama media. Y pues a grandes rasgos es eso, tiene poquitas debilidades. Y es así, queridos Geek Curiosos, que llegamos al ganador indiscutible en lo que va del 2023 de esta categoría, que es el Poco F5. ¿Y saben qué me encanta? Que no es el más barato de este top, pero tampoco es el más caro. Y aún así, tiene mejores características. Con un precio de $8,499 pesos, ofrece 256 GB de almacenamiento y 12 GB en RAM. O sea, ¡qué locura! La verdad es que el año pasado Xiaomi me había tenido como un poquito dudoso respecto a sus movimientos con los teléfonos de gama media, pero este 2023 me volvió a ganar. O sea, vamos a la mitad del año y ya colocó tres de sus teléfonos en los mejores de esta categoría de precio. Volvemos al ruedo con los relación costo-beneficio. Este teléfono integra un muy buen procesador, un Qualcomm Snapdragon 7 Plus generación 2, que ya es el chip de 4 nanómetros. O sea, para que se hagan una idea, entre menor sea, digamos, el número de los nanómetros, quiere decir que tiene la capacidad de procesar más tareas al mismo tiempo. Los teléfonos de los cuales estuvimos hablando en este top son como de 6 nanómetros, el de menos o el más poderoso, pues. Y aquí bajamos hasta los 4 nanómetros. Es un procesador, la verdad, bastante bueno para todo lo que tenga que ver con productividad, con multitareas y particularmente con videojuegos. O sea, este teléfono está mandadito a pintar para alguien que de verdad explota al máximo el poder de un celular. Y esta experiencia poderosa va muy bien acompañada de la experiencia multimedia, porque la pantalla también es AMOLED. 120 Hz y no solo eso, es Dolby Vision HDR10 Plus. O sea, el teléfono tiene todas las características que tiene un teléfono de gama alta, literalmente. Eso sí, lo único malo es que el brillo no es tan alto. Pero ahorita vamos a los puntos débiles. Aunque tampoco crean que es perfecto. Sí, este también ya viene con Android 13. Y sí, también tiene audio estéreo para hacer esta experiencia multimedia más envolvente. Y sí, también es de los que cargan su batería de 5000 miliamperes más rápido con el adaptador de 67 watts, con lo cual en aproximadamente 45 minutos ya tienes el 100%. Entonces, este teléfono se resume en poder, potencia, desempeño. ¿Cuáles son entonces las debilidades? Son poquitas, pero sí es importante que sepas que, por ejemplo, el teléfono no trae ranura para ampliación de memoria a través de microSD. Y mismo caso que, por ejemplo, el Poco X5 Pro. Este F5 saca buenas fotografías sin ser las mejores del top. De hecho, le cuesta un poquito de trabajo en condiciones de muy poca iluminación o de noche en donde no hay tanta luz, tomar fotografías. Y, por ejemplo, para la creación de contenido, híjole, el video también como que todavía no termina de cuajar. Entonces, no es que sea malo en estos apartados. Simplemente, comparándolo con otros de la misma categoría, pues no es tan bueno. Pero, pues ya, es lo único que tengo que decir. La verdad, este celular, chulada. Muy bien, Xiaomi. Como en este canal todos tenemos voz y voto, ahora es momento de que ustedes me digan qué opinan de estos celulares. ¿Creen que haya una mejor opción de las que se hayan lanzado en 2023? Vayan a ver el resto de los tops que tengo también de este año. Voy a estar muy pendiente de cuáles son los próximos lanzamientos para cerrar el 2023. Y si tienen alguno de estos celulares y quisieran compartir su experiencia con otras personas que estén viendo este video y quieran conocer la experiencia de alguien más, también póngala. Es súper valioso. Soy Charlie P. Y espero verte aquí mañana que suba video nuevo.